Bueno, la obra está presupuestada en más de 100 millones de soles. Sonitado justamente con la sociedad civil, con las directores, con los gerentes, para que ellos nos digan que está expedito o hay alguna observación en el expediente para poder ejecutarlo. Entonces, si ellos nos observan, ahora lo que nos toca al equipo técnico es centrarse con Contraloría y decir dónde está y corregir para que este proyecto más adelante no tenga ningún tipo de riesgo. Si hubiéramos hecho nosotros lo contrario, hubiéramos ejecutado, hubiéramos licitado, ahí se hubiera sido penado. El gobernador regional de Ancash, Coquina Oriega, se pronunció en torno a las observaciones detectadas por parte de la Contraloría de la República a la obra y expediente de la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo, indicando que sus personas, junto a los integrantes de la sociedad civil, padres de familia de la Institución Educativa, solicitaron que antes de poner en marcha la licitación de esta obra, que supera los 100 millones de soles, sea verificado por la Contraloría y ahora subsanarán las observaciones para que se continúe con los plazos establecidos. Efectivamente se tiene que corregir porque eso es lo que estamos haciendo hoy, el hito de control. Vuelvo a recalcarte, esto es la solicitud de nosotros para no cometer errores. Y más aún, el 2% está considerado en el presupuesto de la obra para garantizar la presencia concurrente de la Contraloría. El procedimiento, la directora, padres de familia, todos saben de que eso hemos solicitado juntos y ahora lo que nos toca es corregir todas las observaciones de lo que dice la Contraloría para que más adelante no haya ningún tipo de delito, ningún tipo de observación y que no se paralice la obra. Nos vamos a Cajamarca, allí la fiscal Susan Rueda, titular de la investigación, señaló que aún las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de la obra.